Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después te lo paro Y las copas de vino, las liras de Mari Ya estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves tú, lo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco años lo pedí, van tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la Uru me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero Toma cinco mil, que estoy en Sephora Li putón, ya no compro en Pandora Como pincen a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Ya mis cinco años lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo estoy pa' todo